La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, se comprometió a dar resultados en materia de seguridad durante su primer año de gobierno. Nosotros estamos poniendo todo nuestro trabajo, empeño en la reorganización de las instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Y nosotros este año tenemos que dar resultados para que la gente se sienta más segura en la ciudad. A veces quisiera uno que las cosas sucedieran más rápido, pero rescatar las instituciones no es un tema de un día para otro. La funcionaria capitalina descartó que en la Ciudad de México se tenga problema de desabasto de combustible. Y en el caso del diésel, repito, vamos a estar ahí atentos con las asociaciones. Yo confío en que Pemex va a resolver este problema y en el momento que nos pidan ayuda, pues ahí vamos a estar para apoyarlos. En este marco, Sheinbaum Pardo anunció que una vez a la semana se reunirá el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia en las 70 coordinaciones territoriales. La jefa de gobierno capitalino estuvo acompañada del coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Tomás Pliego Calvo. Notimex.